Señor presidente del Gobierno, la verdad es que usted viene siempre que le llamamos y por lo que estábamos viendo esta tarde, seguramente mucho más de lo que le gustaría a la oposición. La verdad es que sorprende que pidan su comparecencia porque lo único que le dicen cuando viene aquí es que vuelva a venir para luego pasar como pasan en esas intervenciones. Pero señorías, hay que decir que pese a este panorama que nos pinta la oposición y a pesar de las dificultades que las hay, y diga lo que diga la oposición, lo cierto es que en Murcia es hoy una realidad incomparablemente mejor que la que Ramón Luis Balcarce, el Siso, encontró cuando accedió al Gobierno de la Comunidad Autónoma hace 19 años. Hemos asistido a un proceso de vertebración en el que se ha dotado la región de infraestructuras esenciales para el desarrollo. Infraestructuras que respondían a una demanda histórica de la sociedad, que el presidente ha llevado adelante, superando las dificultades que se han interpuesto en el camino. El presidente Balcarce es, aunque a algunos les pese, el mejor presidente que ha tenido la región de Murcia. Es más, me atrevo a decir que es el mejor presidente que tendrá la región de Murcia, por qué ha hecho de las personas el auténtico centro de todas las políticas del Gobierno Popular. Por eso la sanidad, la educación y las políticas sociales acaparan los mayores esfuerzos de nuestro Gobierno, tanto en tiempos de bonanza como en tiempos de crisis. Durante su Gobierno, el presidente ha puesto en marcha cuatro grandes hospitales, 78 centros de salud. Ha llevado la educación a todos los rincones con 233 nuevos centros educativos. Y ha promovido una de las mejores redes de España de atención a personas con discapacidad, como certifica el CERMI. Hacer de las personas el centro de la política es saber escuchar cosas que ustedes no saben y responder a todos que tampoco ustedes saben hacer. El presidente ha marcado una impronta indeleble que permanecerá en todos los que tenemos la suerte de formar parte de su equipo. Esa es la cultura del pacto, convirtiendo así en una de nuestras señas más destacadas de identidad. Una cultura del pacto que no va reñida con una fuerte componente reivindicativa, defendiendo los intereses de los murcianos por encima de los intereses de nuestro partido y exigiendo lo que es justo, gobierne quien gobierne. Así lo ha hecho, por ejemplo, con el agua, consiguiendo que se aprobara el Plan Hidrológico Nacional, que incluía el trasvase del Ebro, salvando el acueducto tajo segura de los embates del Partido Socialista y consolidándolo con el reciente memorándum que va a garantizar la permanencia del mismo. Y también lo ha hecho reivindicando una financiación autonómica justa, porque esta, la que hicieron los socialistas, nos ahoga. Señorías, tenemos problemas. ¿Y quién no tiene problemas? Pero lo que no quiere ver la oposición es que, pese a esta crisis que nos afecta a todas las comunidades autónomas, hemos conseguido, gracias al presidente Valcárcel, tener hoy una región mejor, pasando, por ejemplo, de ser los últimos en número de kilómetros de vías de alta capacidad a ser los segundos de España. En estos años, se ha trazado el futuro de nuestra región, con apuestas estructurales decididas, como el puerto del Gorguel, el corredor mediterráneo, así como el aeropuerto internacional de la región de Murcia, a los cuales aún les queda camino por recorrer, pero en los que, a diferencia de otros, nosotros no vemos problemas sin solución, sino oportunidades para el futuro. Y, por supuesto, oportunidades en las cuales se lleva trabajando muchos años y que, más pronto que tarde, darán su fruto. Como ocurre con el AVE, en el que el presidente Valcárcel comprometió al Gobierno de España en la llamada Declaración de San Esteban, de 2001, y que tuvo que volver a luchar para arrancar al Gobierno de Zapatero el protocolo de 2006, del que nunca más se supo. Y hoy, con un Gobierno del Partido Popular, el presidente ha exigido, de una vez por todas, una solución definitiva e integrada de la llegada del AVE a la región de Murcia. Termino, señor presidente. Termino, señor presidente, porque este es el balance con el que el presidente se va a Europa, donde también, como hasta el día de hoy, ejercerá de murciano y donde continuará exigiendo soluciones para España y para Murcia. Y, por eso, desde el reconocimiento del Grupo Parlamentario Popular y desde el mío propio, le pregunto definitivamente si definitivamente llegará soterrado el AVE a la ciudad de Murcia. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Ruiz. Señor presidente.